Y en Arequipa, padres de familia se movilizaron en rechazo a directivas emitidas por la UGEL Sur que pretendería trasladar a los alumnos el pago por exceso de consumo de agua en los colegios. Los padres de familia marcharon por las calles de Arequipa en contra de las directivas 001 y 004 que fueron emitidas por la UGEL Sur, las mismas que establecen que cada alumno debe gastar 20 litros de agua y si es que sobrepasa ello, los padres pagarán la diferencia. Tienen que estar como siempre era así porque quieren que pagamos por niños un sol y no es justo señorita, el gobierno debe responsabilizarse de todo eso por algo, el pueblo le apoya señorita. Al respecto, la UGEL Sur envió un comunicado, precisó que los directores se harán cargo del pago de los excesos y no los padres de familia, sin embargo, integrantes de las APAFA señalaron que los directores pedirán cuotas mensuales para cubrir el costo del servicio de agua. Sí, efectivamente, los directores pues de dónde van a pagar, definitivamente va a tener que salir de los bolsillos de los padres de familia, porque si bien es cierto, hay directores colodidos exactamente y no ponen conocimiento en todo caso a los presidentes de APAFA, sencillamente agarran y llaman a una asamblea y dicen que hay que poner la cota para pagar los excesos de consumo de agua. A inicios del año, la Federación Regional de APAFA, comprometidas con el ahorro de agua, capacitaron a los alumnos y padres de familia sobre la necesidad de cuidar los recursos hídricos. Esta decisión permitió disminuir el pago por consumo de agua de 100.000 a 47.000 soles.